Un joven de 19 años ha fallecido esta mañana en este punto de la A2 después de ser atropellado por varios turismos. El cuerpo ha sido encontrado sobre las 7 de la mañana y minutos después la Policía Nacional ha localizado otro cadáver debajo del puente por el que cruza la autovía. Este segundo fallecido podría haber muerto al precipitarse por una altura de unos 7 metros. La cercanía del lugar al recinto de Interpeñas podría relacionar estas muertes con dos peñistas. En estos momentos una dotación de homicidios y de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía está investigando los hechos.